La Secretaría de Hacienda Departamental entregó un balance sobre el primer foro de legalidad para jóvenes en esta región del país. El Secretario de Hacienda Departamental también hizo un balance sobre el licor incautado en el año 2021. La Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca entregó balance sobre el primer foro de la legalidad para los jóvenes en la capital araucana. Allí se explicó cómo identificar el licor de contrabando. Efectivamente el balance al final es positivo, teniendo en cuenta que se pudo cumplir la agenda, los nueve panelistas pudieron hacer su exposición. El único inconveniente fue que avanzamos un poquito más del tiempo, teníamos proyectado terminar a las 11 de la mañana, los estudiantes tenían sus compromisos, pero sin embargo con las personas que quedaron pues terminamos la agenda. En general fue positivo porque el mensaje que queríamos dejar en esta población estudiantil es el principio de la legalidad, actuar con la legalidad que de esa forma pues le hacemos y le jugamos bien al departamento. Muy importante, la perito que vino de la multinacional Diallo, muy profesional, muy acertada en su exposición, donde enseñaba precisamente a identificar los licores que vienen de forma ilegal, teniendo en cuenta que eso ha producido muertes en Colombia, el consumir esta clase de licores que vienen totalmente adulterados. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Edgar Alonso Reyes, confirmó que en el foro de la legalidad se explicó cómo identificar el licor que ingresa al departamento de Arauca de contrabando. Entonces es importante también, se llevó, se mostró la forma de poderlos identificar pues para evitar ese tema. El mensaje no era decirles a los estudiantes consuman licor, no, el mensaje era decirles tener mucha responsabilidad y si se llegase a consumir estos licores pues tener la capacidad pues de reconocer estos licores que vienen en bien para, en cierta forma para el desarrollo también del departamento de Arauca ya que eso está pagando los impuestos. Algo muy claro, Carlos, esto no paga el impuesto al consumidor directamente, indirectamente lo está pagando. ¿Cómo lo está pagando? Si consume. Entonces sencillamente para nosotros el que nos está pagando el impuesto al departamento es el importador o es el productor. De esa forma es donde nosotros hacemos el control para la llegada de esos productos y de ahí es donde nosotros adquirimos precisamente el recurso para donde van las diferentes destinaciones como lo dice la norma. Entonces en conclusión, en esta forma, en este sentido, es decirle a los jóvenes, lojo, legalidad, estampillas, cuiden su salud y de esa forma pues también retribuimos un beneficio para el departamento. La campaña de la ilegalidad que se está realizando en el departamento de Arauca también se ha socializado con los comerciantes de esta región del país. Sí, claro, efectivamente y eso lo hemos venido haciendo y lo hacemos siempre. Nosotros tenemos la línea de rentas precisamente en los factores de sensibilización, de auditorías y del grupo operativo. Pero antes de llegar a ser el grupo operativo hacemos constantemente la sensibilización precisamente a los comerciantes enseñándoles cuál es el cómo identificar el licor que viene ya con el respaldo pagando el impuesto para el departamento para que eviten, eviten en algún momento las aprehensiones por parte del grupo de rentas. Es claro tener. El funcionario también entregó balance sobre el licor de contrabando incautado en el año 2021 en esta zona de frontera. El año 2021 aprendimos más de 100.000 unidades de cerveza de tipo nacional. Quiere decir que no es tanto por falta de conocimiento sino que sencillamente además de tener conocimiento de que esto no se debe hacer lo ingresan por las fronteras departamentales y es donde nos encontramos en un contrabando técnico. La función de nosotros no es aprender mercancías en ningún momento. La función de nosotros es enseñarle precisamente a los comerciantes de que le jueguen limpio al departamento, compren productos que estén pagando el impuesto acá en el departamento. Eso sí lo hacemos constantemente con los comerciantes, nos faltaba con los jóvenes y lo vamos a seguir haciendo por las diferentes redes sociales también dando este mensaje de legalidad. Por último, aseguró que los comerciantes en el departamento de Arauca sí están cancelando el impuesto al consumo de la cerveza. Claro que sí, efectivamente como les decía anteriormente, esos impuestos nos los paga directamente o el productor o el importador antes que entren el producto acá al departamento. Una cifra sencilla, tenemos recaudos de más de 16.000 millones de pesos en cerveza nacional, oígalo bien, cerveza nacional, eso le representa al departamento 16.000 millones de pesos anuales. Quiere decir, un balance que en el 2021 prácticamente del departamento entraron 50 millones de unidades de cerveza nacional al departamento de Arauca y eso es lo que representa más de 16 millones de pesos para el tema del departamento y más de 3.000 millones de pesos al tema de salud directamente fuera de las otras participaciones que tiene salud, deporte y recreación. Los operativos por parte de las autoridades del departamento de Arauca continuarán para identificar los sitios donde se podría estar comercializando licor ilegal.